Bienvenidos a un emocionante nuevo capítulo de Maritimegrapi, el canal donde exploramos las maravillas del mundo marítimo. En esta ocasión, estamos a punto de adentrarnos en las aguas del Estrecho de Gibraltar para presentarles una verdadera joya tecnológica, el HSC Ciudad de Ceuta. Este majestuoso barco no solo es un símbolo de la conexión entre continentes, sino también una proeza de la ingeniería naval que ha dejado una huella imborrable en la historia marítima. Acompáñennos mientras descubrimos los secretos y las historias que rodean a esta magnífica embarcación, que ha sido testigo de innumerables travesías y aventuras en su travesía entre Ceuta y la península ibérica. Prepárense para una travesía fascinante a bordo del HSC Ciudad de Ceuta en este nuevo episodio de Maritimegrapi. Todo comenzó en los confines del mundo marítimo, emerge una historia cautivadora protagonizada por el catamarán de alta velocidad, INCAT 058. Su génesis tuvo lugar en las lejanas tierras de Hoover, Tasmania, en los astilleros de INCAT Tasmania Tai LTD. Fue el 27 de marzo de 2000 cuando Suquilla tocó por primera vez el agua, y el 7 de febrero de 2001, emergió con orgullo, tomando el nombre de INCAT 058, en espera de un destino que aún estaba por decidirse. Pero este relato no se limita a un barco, también narra el emocionante proceso de privatización de compañía transmediterránea, una compañía emblemática que solía pertenecer a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ESEPI. La travesía hacia la privatización se inició el 2 de octubre de 2001, marcando un hito en la industria marítima. Empresas del sector navillero, obras públicas y logística se sintieron atraídas por esta privatización. El 1 de marzo de 2002, se enviaron cuadernos de venta confidenciales a empresas seleccionadas, delineando los requisitos mínimos para presentar ofertas no vinculantes. Tras un minucioso análisis de todas las propuestas, el 30 de julio de 2002, el Consejo de Administración de la SEPI acordó por unanimidad la venta de su participación en transmediterránea a un consorcio integrado por diversas sociedades. El catamarán de alta velocidad Millennium II entra en escena, sumándose al éxito de sus predecesores, los catamaranes Millennium y Alborán. Adquirido en Tasmania, Australia, el buque Incat 058, construido en 2001, fue bautizado como Millennium II y entregado a sus dueños el 30 de abril de 2003. Su travesía desde Huberth hasta Barcelona, a través del Canal de Panamá, marcó el inicio de una nueva etapa en su historia. El Millennium II pronto comenzó a operar en la línea Valencia-Ibiza-Palma, desplazando al Fast Ferry Almudaina. Este versátil catamarán también sirvió en rutas que conectaban el sur de la península con el norte de África. En 2008, Acciona Transmediterránea reconsideró su estrategia debido a los costos operativos y la sensibilidad a las inclemencias meteorológicas de los catamaranes de alta velocidad. Esto llevó a la resignación del Millennium II a rutas más cortas y su regreso al modelo clásico de transporte entre Baleares y la península. Sin embargo, la historia de este barco se entrelaza con un día oscuro en la marina, el 13 de enero de 2012. En ese día trágico, el Millennium II chocó con el mercante New Glory en el estrecho de Gibraltar. Afortunadamente, el barco resistió el impacto y los daños se limitaron en gran medida a su estructura. Tras la reparación, el Millennium II continuó sirviendo en diversas rutas marítimas, respaldando campañas y conectando regiones. Luego, en mayo de 2019, en el puerto de Cádiz, se sometió a mejoras y se le instaló una rampa autoportante. Finalmente, el 1 de junio de 2019, este catamarán de alta velocidad fue rebautizado como Ciudad de Ceuta, en honor a la ciudad que ha estado vinculada a Transmediterránea desde su fundación, asumiendo la responsabilidad de cubrir la línea Palma-Ibiza-Gandía. Un nuevo capítulo en su historia marítima se abría, llevando consigo un legado de navegación y aventura. Palma-Ibiza-Gandía. Un nuevo capítulo en su historia marítima se abría, llevando a la la línea Palma-Ibiza-Gandía. Un nuevo capítulo en su historia marítima se abría, llevando a la decirla en su historia marítima se abría, llevando a la línea Palma-Ana Pare aquí a la grabar con ciertas desventuras deص plaz ponte en su historia marítima se abría, llevando a la mismaLP incluso, esas son, asumiendo mutirando sarongas en el Espíritu Bairro y enfunte aquí a la pequeña utilisación y Sheba.